El fin de semana fue agredido un guardia de un condominio. Perdón, José Elio Alba está con la fiscal que investiga el caso. ¿Cuál es el avance en torno a las investigaciones? La fiscal Yolanda Aguilera nos comunicó que la fiscalía actúa de oficio y se vienen citaciones este fin de semana y la semana que viene. Vamos a consultarles precisamente qué es actuar de oficio, cuál será el proceso que inicia ya la fiscalía. Bueno, la denuncia se ha iniciado de oficio efectivamente por un funcionario policial y la fiscalía actúa realizando todos los actos de investigación. Eso significa que podemos emitir requerimientos, citaciones, una vez se hayan identificado a las partes. Tenemos ya datos de la persona que ha sido la que agredió a este guardia de seguridad, presumiblemente. ¿Quién sería esta persona? El nombre lo maneja la policía, sin embargo, ellos van a emitir hoy el informe correspondiente para poder emitir la citación. Eso lo vamos a hacer en transcurso de hoy y mañana y de igual manera vamos a citar a la víctima para que él se presente a esa persona y nos dé la versión del hecho. Si bien es cierto, esta persona se tiene cierto conocimiento de que no quiere accionar, sin embargo, nosotros tenemos los medios para hacer que éste comparezca, puesto que se trata de un delito de acción pública. En ese sentido, el Ministerio Público, la ley nos ampara y nos da los medios para citarlo y hacerlo comparecer, más allá de que él quiera convertirse o quiera o no el resarcimiento civil, la acción penal continúa y se puede llegar hasta donde tengamos los indicios para poder posteriormente realizar una imputación formal con todos los indicios que recabemos. En cuanto a la imputación, ¿cuál sería el delito, ya conociendo en primera instancia el informe del policía? Tenemos inicialmente las filmaciones que nos dan a entrever, así a simple vista, agresiones físicas y amenazas. Probablemente después podamos ampliar por otros hechos, puede ser tal vez discriminación, pero eso tendremos posterior a la versión de la víctima y tal vez algunos otros testigos que van a ser citados también dentro de esta investigación. De acuerdo a la tipificación del delito, ¿cuánto de sanción podría tener el agresor? El delito de amenazas, las sanciones van hasta dos años, sin embargo, el delito de lesiones, si la lesión se constata que son lesiones graves, la pena va arriba de los cinco años, de tres a ocho años. Eso dependiendo del tiempo de impedimento que vaya a presentar la víctima. ¿El hecho de que no haya una denuncia por parte de la víctima, ¿esto obstaculiza el proceso de investigación? No obstaculiza, ¿no? Porque como lo hemos dicho, la denuncia ya está iniciada de oficio, porque es un hecho, un delito de acción pública. Sin embargo, es siempre necesaria la presencia de la víctima, por los datos que ellos nos pueden aportar, los elementos, en este caso, si han sido agredidos para ver la gravedad de las lesiones o la existencia de las mismas, ¿no? Pero, más allá de eso, nosotros, como le digo, tenemos los medios para hacer comparecer a la víctima, toda vez que también es testigo. Y nosotros tenemos las facultades para que el testigo se presente y declare. ¿Cuánto durará este proceso de declaración de la víctima? El término inicial de la investigación preliminar son 20 días. En ese tiempo vamos a acumular todos los indicios suficientes. En cuanto al examen forense, ¿ya la fiscalía tiene estos resultados? Todavía no lo tenemos nosotros. Tenemos entendido que se ha hecho valorar, pero aún no lo tenemos. Pero vamos a tenerlo en las próximas horas con un informe que vamos a solicitar al médico forense que haya intervenido. En cuanto al agresor, ¿ya también ha aceptado una denuncia en cuanto a los testigos, en cuanto a los familiares también de esta persona? Como le digo, la víctima no se ha personado. Sin embargo, vamos a emitir la citación correspondiente para él y los testigos que sean necesarios. ¿Se confirma que es un funcionario municipal? Dice que ha estado trabajando. ¿Cuántos días? ¿No se ha podido encontrar? Eso todavía no lo tenemos confirmado, pero lo veremos en el transcurso de la investigación. En cuanto al policía, ¿no dio mayores datos acerca de direcciones, de trabajos, de nombres? Como le digo, el día de hoy me van a pasar el informe con los datos suficientes de la individualización, de la identificación del presunto agresor. Bien, muchas gracias con esta información, Estudios.